Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, las altas temperaturas han causado estragos en la salud de algunos tiravichis, quienes al tener que ser reemplazado se presenta un atraso en el servicio de recolección de basura, reconoció el coordinador de servicios públicos municipales. Luis Fernando Pérez Pumarino reveló que por diversas cuestiones diariamente se incapacitan alrededor de 15 trabajadores de las distintas áreas, de los cuales 7 son a consecuencias de algún padecimiento asociado al calor. Nosotros estamos muy al pendiente de cualquier situación que se presente con algún trabajador que se sienta mal, nosotros acudimos y se le reemplaza con otro trabajador. Eso también muchas veces nos retrasa algunos sectores, señaló el funcionario municipal. Pérez Pumarino mencionó que hay indicación para que los trabajadores de recolección de basura, así como de parques y jardines y otras áreas de servicios públicos, tomen un descanso y se protejan bajo alguna sombra. En ese sentido, pidió la comprensión de los ciudadanos, ya que dijo, los recolectores de basura realizan un trabajo bajo el calor y su actividad física incrementa aún más el calor. E-X-P-B-B-E-V-J-U-L-I-G-2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta